Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev, nueva lección del curso intermedio de Kotlin para Android. Hoy aprenderemos el concepto de data clases, una especialización de los objetos de tipo class que ya hemos visto anteriormente y que nos van a servir para realizar tareas muy concretas. ¿Listos? Pues comenzamos a picar. Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. El concepto de clase o class ya lo hemos tratado en diferentes momentos a lo largo de estos tutoriales de Kotlin para Android. Te dejo el tutorial en el que explicamos que es una clase por aquí arriba. Si abrimos como siempre nuestro proyecto de Android Studio que estamos utilizando en todo este curso, si nos vamos a nuestro MainActivity, podremos observar que nuestra pantalla principal de la app es una clase. También habíamos creado diferentes objetos de tipo clase como la clase programador o la clase persona para explicar, por ejemplo, conceptos de herencia. En todos estos casos, la clase no deja de representar un objeto con diferente funcionalidad. Si nos encontramos con esta necesidad de crear un objeto, una clase que nos sirva únicamente para almacenar datos, es donde deberemos tener muy presente el concepto de data clases. Siendo este su objetivo principal, las clases de datos nos otorgarán diferentes ventajas frente a las clases normales que ya habíamos visto. Como están pensadas únicamente para almacenar datos, serán mucho más óptimas a la hora de ser tratadas por el compilador y por la máquina virtual. El crear una data class nos va a otorgar directamente un montón de operaciones que nos sirven para trabajar con datos, sin necesidad de que nosotros tengamos que implementarlas. Todo esto lo pasaremos a ver a continuación en código. En anteriores lecciones ya habíamos creado una clase para representar un objeto programador, con diferentes propiedades y operaciones. Vamos a hacer algo parecido, pero aplicando las data classes. Vamos a crear una nueva clase Kotlin que represente a un trabajador. Por eso le vamos a llamar Worker. Si te fijas, ya tenemos la opción de crear una data class directamente. Si quieres, ya puedes seleccionarla. En el momento que la creamos, observamos que para trabajar con data classes, lo único que hay que hacer es anteponer la palabra data a la formación de la clase y entre paréntesis definir las propiedades que va a tener nuestro trabajador. Yo recomiendo que siempre que podamos trabajemos con propiedades inmutables. Por eso las definiremos como val, no como var. Por ejemplo, una constante llamada name, que puede ser de tipo string, una constante llamada age para representar la edad de tipo in, y otra constante llamada work también de tipo string para representar el trabajo que va a realizar nuestro objeto de tipo worker. Con únicamente esta línea ya hemos definido un objeto de tipo trabajador que va a tener tres propiedades necesarias para poder conformarse. Si nos vamos a nuestro main activity y creamos una nueva función para poder trabajar con lo que vamos a contar en esta lección, anotada como data classes y que llama la función data classes, nos iremos al final de nuestro main activity y crearemos una función privada con el nombre que le hemos dado. Vamos a crear un objeto de tipo trabajador. Por ejemplo, una constante llamada Bryce de tipo worker, que ya directamente nos está indicando que para poder conformarse, para poder instanciarse y crearse, necesita un name, un age y un work. Nombre, por ejemplo, Bryce Mowre, que era 33, que era de tipo entero, y mi trabajo que es, por ejemplo, programador. Una data class nos va a permitir añadir propiedades que no tienen que ser obligatorias, como las que hemos creado en worker. Propiedades que podremos añadir en el cuerpo de la clase, simplemente tendremos que abrir y cerrar llaves en nuestro data class y definir esa propiedad. Imagínate que queremos crear una propiedad que represente el anterior trabajo, así que vamos a crear una propiedad llamada last work de tipo string, a la que le tendremos que dar siempre un valor por defecto, ya que no será obligatoria que nosotros la asignemos en el momento que creamos un objeto de tipo worker. Esto lo que nos va a indicar es que en nuestro main activity, si accedemos a Bryce, tendremos una propiedad llamada last work, una propiedad que podremos asignar y modificar a posteriori. Por ejemplo, en mi caso voy a decir músico. Como vemos, last work no puede tomar un nuevo valor, ya que lo hemos definido como una constante, lo tendremos que modificar a variable. En este momento ya desaparecerá el error y esta propiedad nueva pasará a estar asignada por el valor de tipo string con la cadena músico. El valor por defecto que hemos asignado a last work también se lo podremos asignar a cada uno de los valores del constructor principal, indicando que name por ejemplo es vacío, la edad es cero y el trabajo también es una cadena vacía. Esto nos permitiría, por ejemplo, crear un trabajador, un objeto de tipo worker, sin necesidad de pasarle ningún parámetro, ya que tomaría por defecto todos estos valores que nosotros le hemos asignado. Como ves, podemos seguir creando funciones, pero lo que yo te recomiendo es que sean operaciones estrechamente ligadas con el tratamiento de los datos de este data class. En gran parte de los casos, únicamente utilizamos los data classes para almacenar datos. Como te comentaba al principio del tutorial, creamos data classes ya que nos van a ofrecer un montón de operaciones relacionadas con el tratamiento de datos que se van a crear por defecto y que nosotros no vamos a tener que implementar. Pasemos a ver en nuestro main activity cada una de esas funciones especiales de los data classes. Las primeras funciones son equals y hashcode, operaciones que nos van a servir para comparar objetos, para saber si dos objetos son iguales. Por ejemplo, podríamos comparar si Bryce es equals a Sara, simplemente utilizando la operación y comprobando rápidamente su funcionamiento, por ejemplo, con este if que va a imprimir por consola si son iguales o si no lo son. Vemos como por consola se nos dice rápidamente que no son iguales. Si nosotros creáramos un nuevo trabajador llamado, por ejemplo, mouredep, con los mismos datos que Bryce y los comparásemos, recuerda que al poder utilizar la operación equals, también la puedes sustituir por el operador de igualdad, es decir, comparar si Bryce es igual a mouredep. Ejecuto de nuevo el programa y ahora por consola sí que leemos que son iguales. El data class se ha encargado de generar automáticamente unas operaciones que son capaces de comparar los objetos, sin necesidad de que nosotros, por ejemplo, tuviésemos que comparar uno a uno cada una de las propiedades del objeto worker. Otra operación que se crea por defecto en un data class es el toString, que podremos emplear tan fácilmente como llamar a .toString, y que nos servirá para obtener una representación totalmente legible de los datos utilizados en el constructor principal de nuestro objeto trabajador, como estamos viendo aquí en la consola. También podremos hacer uso automáticamente de la función copy para realizar una copia de un objeto dado. Y en el momento de la invocación al copiado, nosotros podremos decidir si queremos modificar alguna de las propiedades que tiene el objeto raíz. En mi caso estoy haciendo una copia del trabajador Bryce al que le he cambiado la edad por 34. Voy a pasar a imprimir por consola la representación de Bryce y de Bryce 2. Vemos que ambos objetos son iguales y lo único que cambia es la edad de 33 a 34. Y para hacer una copia del mismo solo hemos tenido que llamar a la operación copy. El data class ha hecho el resto. Ya por último tendremos acceso automático a funciones de tipo component N, llamadas funciones de desestructuración de clases. Es una forma que tenemos de descomponer una clase en elementos más pequeños, basados en propiedades que estas contienen. Vamos a crear una constante que pueda almacenar una dupla con dos valores, con una propiedad llamada name y otra propiedad llamada age. Y vamos a igualarla, por ejemplo, a nuestro objeto de tipo worker, morder. Y ahora vamos a imprimir por consola el nombre de estas dos constantes, la constante name y la constante age. Y por consola veremos lo siguiente, una impresión que dice Bryce Moure, que es el nombre y una impresión que dice 33, que es la edad. Las operaciones de tipo component N se ha encargado de descomponer el valor de MoureDev en sus dos primeras propiedades asignadas, que eran el nombre y la edad, y las ha asignado por separado cada uno de ellas a una constante que nosotros hemos definido en esta estructura de tipo dupla. Esto nos ha evitado, por ejemplo, llamar a MoureDev y a su propiedad name por un lado y a su propiedad age por otro. Hemos visto lo fácil que es trabajar con data classes y todas las funcionalidades extra que nos aportan en el momento que estamos hablando de objetos que se encargan básicamente de almacenar datos. Recuerda utilizar data classes en vez de clases cuando te ves en esta situación. Tu código será mucho más óptimo, legible y potente. Y por supuesto, te ahorrará un montón de líneas de código y de trabajo. Espero que esta nueva lección te haya resultado muy útil. Si ha sido así, ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita. También puedes dejar un like y un comentario para contarme qué te ha parecido. Para no perderte ninguna novedad del canal, puedes seguirme en redes sociales como arroba MoureDev, en Twitter o en Instagram y sobre todo en Twitch, donde realizo transmisiones en directo hablando sobre programación y tecnología todos los días de la semana. También puedes unirte gratuitamente a nuestro server de Discord para estar en contacto con todos los miembros de la comunidad y apoyar aún más el contenido accediendo al programa de miembros del canal en YouTube o de suscriptores en Twitch. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias!